En el marco de las festividades por el 53 aniversario de la autonomía universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, otorgó a la Máxima Casa de Estudios un reconocimiento por el cumplimiento al 100% en la publicación de las obligaciones de transparencia durante la etapa de la verificación vinculante. El ISAI es un organismo público, autónomo, especializado, imparcial, colegiado, personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica de gestión, responsable de garantizar la transparencia y los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en cuestión de los sujetos obligados conforme a los principios y bases establecidos en la Constitución Federal, Constitución del Estado, Ley General, esta ley y además disposiciones aplicables. Reunidos en la Sala de Juntas del Edificio de Rectoría, el rector de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, agradeció al equipo de la Contraloría y de la Unidad de Transparencia, puntualizando que el compromiso de la institución tiene que ser la transparencia total y absoluta en todos los sentidos. Por lo tanto, dicho reconocimiento lo recibieron con la responsabilidad de seguir cumpliendo con ella, pues todo recurso que entre a la universidad debe ser transparente y su ejercicio debe ser totalmente auditable por las propias instancias, así lo señaló Rubén Ibarra Reyes. Por su parte, la comisionada presidenta del ISAI, Fabiola Torres Rodríguez, destacó que la sociedad demanda que la transparencia sea accesible para todos, pues con esta información se puede valorar qué tan transparente son los recursos que se manejan por los sujetos obligados en cada estado, pues dijo, a mayor transparencia, mayor información y por lo tanto mejor rendición de cuentas. En este sentido, aseveró que dicho reconocimiento es debido a que en el portal de transparencia de la UAS se encuentra con un cumplimiento al 100%, lo que quiere decir que en su portal está completo y con información detallada. El comisionado del ISAI, Samuel Montoya Álvarez, reconoció la no existencia de ningún documento de incumplimiento, lo que hace que la ciudadanía que solicitó información al respecto se muestre plenamente satisfecha, a pesar de ser una de las dependencias con más solicitudes. Aseveró, pues la UAS supo cumplir al 100% con su responsabilidad. Por tal motivo, agregó que es un doble reconocimiento el tener el 100% de la transparencia en cuanto a las obligaciones de la plataforma y las respuestas que han dado en todas y cada una de sus solicitudes. Nubia Barrios Escamilla, también comisionada, hizo un recuento desde el 2017 destacando el promedio histórico del 100% de calificación, por lo que reconoció y felicitó el trabajo que la universidad en la unidad de transparencia realiza para cumplir con lo correspondiente. Y además de veras, seguir el compromiso que tiene con la transparencia, que siempre la universidad ha recibido el 100%. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.